¡Viva la Lleona! ¡Viva la Lleona! ¡Viva la Lleona! ¡Viva la Lleona! Hoy día hay un gran entrevistado, queremos sacar el jugo, por supuesto, y feliz de ser parte de este panel junto a Cristian y a Maxi. Te saludo entonces, Maxi Arias, ¿cómo estás? Lo echamos de menos la semana pasada, estuvo ausente, pero ya está de nuevo junto a nosotros. ¿Cómo estáis? Hola Dani, ¿todo bien? Cavi, Vale, un gusto estar acá con ustedes y compartir un nuevo capítulo de Somos las Leonas. Muy bien. Y por último, Cristian Cavier, también relator del plantel femenino, del masculino, presente en muchas de las transmisiones de este año. ¿Cómo estáis, Cavi? Un gusto saludarte y gracias también por tomarte este tiempo en esta noche de día martes. Hola Dani, Vale, Maxi, amigos que están conectados con nosotros hasta ahora. Feliz, feliz de poder compartir con ustedes una gran jornada y seguir hablando de este equipo que obviamente nos provoca mucha alegría. Así es. Mucha alegría. Ya vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el norte para ir introduciendo a nuestro invitado, partido que termina 2 a 0, que fue bastante complicado. Hace rato que no veíamos a las Leonas en un partido que les tocó difícil, pero que finalmente se logran los tres puntos. ¿Tú cómo lo viste, Vale, ya en forma general? Ya en el segundo bloque vamos a desmenuzarlo más detalladamente. Mira, yo tengo una visión bastante particular de ese partido porque mucho he leído que se avala el juego de deporte de Santos Fagasta y en lo personal yo no lo avalo tanto. Creo que presentar dos líneas de cinco es casi antifusbolístico. Entonces, claro, a cualquier equipo le va a costar poder sobrepasar una línea de doble cinco. Entonces, oigan que a la U se le complicó. La última transmisión que estuvimos juntos, que fue para el Clásico Universitario, yo decía que a la U le faltaba gol, le faltaba finiquito. Y claro, pensando en copas internacionales, pero no en el torneo local. Para mí de verdad que es antifutbolístico prácticamente que jueguen con una línea de doble cinco. Sí, estuvieron bastante cerrados. Ahí estábamos en la transmisión junto a Cavi. En un partido también de mucha falta, mucho cobro, la rival de mucho hacer tiempo en cancha. ¿Cómo lo viste tú, Cavi, también? Sí. Bueno, discrepo un poquito con la Vale. Pienso que las capacidades del rival no son más. Lamentablemente hemos sabido de todas las complicaciones que ha tenido Deporte de Santos Fagasta su equipo femenino en esta temporada. Primero para entrenar y luego para poder jugar sus partidos. Un equipo totalmente amateur, digamos, que en base a sus posibilidades y sus capacidades emplea esta táctica. Ahora bien, comparto lo que dijiste tú, Dani, que se recurrió mucho a la interrupción, a los golpes. Ellas apostaron un partido friccionado para evitar básicamente la goleada y les resultó. Ahora bien, la U debe tener la capacidad para resolver esos problemas, esos inconvenientes. Y desde esa óptica, me parece que ha sido el partido más complicado en este modelo de la Universidad de Chile que ya va para, o ya estamos viviendo los dos años. Entonces, pero por lo menos se pudo ganar. Rescato que se trajeron los puntos. Pero va a ser bien particular cuando al final del campeonato, cuando esperemos alcanzar una nueva corona, digamos, ¿se acuerdan ese partido de Antofagasta que ganamos con un autogol y un penal al último? Bueno, es parte del fútbol, Dani, es parte del fútbol. Sí. Bueno, ya lo vemos en pantalla, Maxi. En un ratito más vamos a ir con tu impresión también, pero ya no quiero hacer perder más tiempo a nuestro invitado, Carlos Vélez, que llega en 2020 con un proyecto sólido de la rama femenina, campeón nacional, doble Copa Libertadores, elegido como el mejor DT del año 2021. Bienvenido, profe. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya, es que de repente, si hay problemas de audio, me avisan porque mi computador de repente como que le da la carronera. Así que, así que me avisan nomás. Oye, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy bien, muy contento por compartir con ustedes. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. Está súper bien. Sí, dale, vale nomás. Profesor, bueno, primero buenas noches, gracias por estar hoy día con nosotros y saber cómo fue volver a los entrenamientos luego de este parón futbolístico que hubo en el torneo producto del sudamericano, sigue invicto, está segundo en la tabla de posiciones con un partido menos, pero ¿cómo ha sido el trabajo de volver ya a esta rutina de fútbol todos los fines de semana, de entrenamiento también durante la semana? Bueno, nosotros vivimos de fútbol, nos encanta, así que estábamos muy contentos con volver a la actividad. Ya la extrañábamos, entrenar por entrenar, si bien es cierto, entrenábamos por un objetivo que era volver al campeonato con todas las, o con la mejor preparación. Ese es nuestro objetivo principal, llegar a tope de línea, pero ya estar en competición claramente es algo que nos gusta, que nos mueve, que nos apasiona, y estamos muy contentos por volver a la competencia. Ya llevamos dos partidos, y vamos afinando detalles para lo que viene también más adelante. Carlos, un gusto saludarlo, muy buenas noches, un placer siempre poder conversar con usted. ¿Cuál es el balance, el análisis que usted hace en estos ya dos años, cierto, al mando del equipo azul? Que ha pasado de todo, ha pasado de todo, no solamente en Europa y en el mundo, pero se ha logrado solidificar un proyecto, y hemos visto los logros que se han obtenido, cierto. ¿Y cómo ha sido en esta época el trabajo esquemático, el trabajo físico? ¿Cómo lo evalúa? En términos de resultados, creo que ha sido muy bueno, pero más allá de los resultados que creo que finalmente es lo que nos avala a nosotros, porque probablemente si eso no funcionara así, probablemente a lo mejor el club tiene la potestad de poder tomar otro rumbo, otro camino. Lo que nosotros finalmente estamos buscando es poder, a ver, primero que ha sido muy bueno, hemos podido desarrollar el proyecto, hemos podido darle una consolidación al equipo, tenemos una forma muy clara de jugar, intentamos siempre ser protagonista, con y sin balón, intentamos recuperar el balón lo más rápido posible para poder atacar el arco rival, las mayores oportunidades dentro del partido, ojalá poder marcar muchos goles, en conjunto de eso tener un equipo equilibrado, con experiencia y con jugadoras jóvenes, y todo eso ha venido de la mano con los resultados, llevamos tres Copas Libertadores consecutivas, hecho histórico para el club, considerando que nunca había participado de una Copa Libertadores, creo que ha sido muy bonito el proceso, ha sido muy gratificante, de verdad que me pone muy orgulloso haber llegado a la U en el 2020, pese a que tuvimos pandemia, estuvimos mucho tiempo en casa sin saber qué es lo que iba a suceder, es súper complejo liderar un grupo de jugadoras, considerando que no sabemos lo que iba a ocurrir, pero dentro de todo hago un balance súper positivo, y espero que mientras esté yo, aportar siempre con el grano de arena que yo quiero para ayudar a engrandecer esta institución, creo que la U lo merece, ha hecho esfuerzos considerables para poder estar siempre a la altura, y nosotros tenemos yo en mi parte como cabeza de este proyecto, estar siempre con la mente clara en función de que estamos representando a la U, y que nuestro equipo merece, y que nuestra institución merece lo mejor y nuestro equipo también lo merece, así que en esos son los balances que nosotros podemos hacer a la U en el proyecto. Profe, primero saludarle, siempre un placer hablar con usted, bueno, su proceso en la U no es desconocido para el hincha, ya tiene dos copas libertad ahora en el cuerpo, un título, ¿cuál es la meta para este año? ¿Lograr un bicampeonato? ¿Seguir marcando un hito en la historia grande de la U femenina? Hola Maxi, igual es un gusto poder saludarlo, fíjese que, estando en la U yo de hecho, me acuerdo cuando llegué y me hicieron la primera entrevista, bueno, tuve el placer de poder conocer ahí a Daniela, que fue la primera persona que me entrevistó en el club, después, previo a eso sí había hecho como la, el club había hecho una presentación, cuando llego, el gerente de aquel minuto, que era Ignacio Senjo, me dice, nosotros soñamos con ir a la Copa Libertadores, y yo la verdad es que soy muy competitivo, no me gusta perder, soy muy trabajórico, intento darle lo mejor a mi equipo, intento que no se me escapen los detalles, en función del todo, y por eso soy competitivo, y creo que no ha ido bastante, bueno, nos ha ido bastante bien, hasta el día de hoy, los objetivos son súper claros, estando en esta institución, creo que el bicampeonato, es lo que merece la institución, por qué no soñar con la consecución de la Copa Libertadores, con un trabajo, responsable como lo hemos tenido hasta ahora, pero, esos son los grandes objetivos, y por sobre todo, consolidar a las series formativas, y por qué no soñar con más jugadoras de la cantera, en el plantel de honor, creo que esos son los grandes objetivos que tengo hoy día yo, encabezando este proyecto. Bueno, profe, a usted le ha tocado compartir labores, este semestre, con la sub-19, que volvió a la competición, luego de mucho tiempo, pandemia, estallido social, donde, en este, bueno, en esta categoría, usted, el ayudante de Nicolás Bravo, se invierte en los roles, ¿cómo ha sido esa carga laboral? ¿Cómo han sabido distribuirse? Por ejemplo, algunos se tienen que cargar en Santiago, ustedes viajar, ¿cómo ha sido eso? Que finalmente, ustedes son los grandes formadores, de las categorías menores. O sea, es difícil, porque, no tenemos un cuerpo técnico tan amplio, como quisiéramos, pero, somos conscientes de eso, no es que, esté llorando, por, por, por cosas, que no, necesito más gente, lo aceptamos de esta manera, ojalá yo pueda tener un cuerpo técnico, eh, exclusivo para el primer equipo, pero, estamos en un proceso de desarrollo, y en ese proceso de desarrollo, por eso digo que soy consciente del proceso, eh, Nicolás me ayuda en la mañana, yo lo ayudo en la tarde, eh, aprovecho también yo de ver, las, las otras series formativas, las sub-16, eh, ver, analizar, qué, qué tipo de jugadoras tenemos, qué jugadora, eh, a lo mejor, le falta un poquito más de desarrollo, cómo podemos ayudarlas, eh, la categoría de proyección, etcétera, eh, el, la labor es muy bonita, tiene muchas horas de trabajo, la verdad, pero, pero estamos muy contentos por desarrollarlo, estar al frente de esto, y con los resultados que hemos tenido, que hemos tenido, perdón, claramente, te invitan, a, a seguir trabajando, eh, de la misma forma, eh, insistiendo en este camino, porque creo que es lo más coherente, en función del desarrollo, así que, por lo menos nosotros, eh, bueno, le voy a preguntar a Nicolás, en todo caso, pero yo creo que nos vemos bastante contentos, en el, en el desarrollo del, del, del fútbol femenino en la U. Harto trabajo le ha tocado este año, profe, y el año pasado, eh, vimos como, vimos como hizo esa gran campaña, las dos Copas Libertadores, también en el mismo torneo nacional, y de hecho fue escogido como el mejor entrenador, por los premios contra golpes, ¿qué significó para usted estar en la nómina, ser reconocido a nivel nacional? Porque compitió con, eh, con varios colegas, me acuerdo perfecto que ese día estaba el, el entrenador de, de deportes, de la U de Conce, entonces, es un reconocimiento nacional, que, que me imagino que para usted, y el cuerpo técnico, también lo llenan de orgullo. A ver, eh, si bien es cierto, yo me llevo, un galardón, yo, debo reconocer que, eh, no soy el merecedor de, de, de todo el galardón, si bien es cierto, soy la cara visible, pero, yo no soy nada sin un cuerpo técnico, yo no soy nada sin mis jugadoras, he dirigido muchas jugadoras, en varios años, en, en, en diferentes lugares, eh, todas ellas me han entregado muchas herramientas, me han hecho, aprender de mis errores, me han, me han, me han, me han hecho crecer, eh, no me olvido del camino recorrido para la constitución de este, de este premio, de verdad que me pone muy orgulloso, porque de verdad que es mucho trabajo, pero, pero si yo, sin, sin ellas, y sin el cuerpo técnico, claramente no hubiese podido lograr este, este, este reconocimiento tan lindo, y que me enorgullece, por supuesto, pero también yo le endoso harta responsabilidad, al equipo de trabajo que tengo, para poder obtener estos resultados. Tenemos el video, tenemos el video de, de ese momento, así que cuando quiera, veámoslo, 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 recordémoslo un poquito para que, lo comentemos. Muy bien. Eso fue, el 9 de diciembre, ¿no? Al día siguiente la final. Sí. Al día siguiente la final. Ahí estuvimos. Venía, venía de la fiesta, me pasé de la fiesta directo al... No tengo ninguna duda, de premiar también, a uno de los engranajes más importantes, que tiene, un equipo de fútbol. Porque muchas veces, estos equipos, no podrían desarrollar sus estrategias, sin la mano, de un buen técnico. Va a entregar este premio, Geraldine Molina, que es, directora de Contragolpe, que ya nos también, regaló con unas palabras, le invitamos a subir, porque Grace, en esta categoría, los nominados, son. Y nominadas, algo que también es importante, que crezcan también las entrenadoras mujeres. Y los candidatos, candidatas son, Antonio Saracho, de Fernández Vial, Carlos Vélez, de Universidad de Chile, Luis Mena, entrenador de Colo Colo, María Pri, entrenadora de Santiago Morning, y Nilsson Concha, de Universidad de Concepción. La Iera Molina, ya está aquí para entregar el premio, la directora general, y editora de Contragolpe. Voy a buscar el sobre. usted lo lee. Ahí está, está bien. Porque, el mejor entrenador o entrenadora, de esta campaña, 20-21, en los premios Contragolpe, es Carlos Vélez, entrenador de las campeonas, de Universidad de Chile, un técnico que lleva dos años, al mando del equipo de las Leonas, dos copas libertadores, dos finales de campeonato disputadas. Vos está Carlos Vélez, que se toma el tiempo para caminar, tranquilamente hacia el escenario. Por supuesto, se lo merece, porque Carlos Vélez, de los técnicos más destacados, del fútbol femenino. Así es. Muy profesional, y que aparte, siempre está compitiendo, en los más altos. Y además, siempre tiene muy buena disposición, para hablar con los medios de comunicación. Y bueno, más conocido como, Crack los Vélez. Perdón, pero me lo tenía que decir. Lo tenía que decir. Maravilloso. Ahí está, entonces. Qué bonito, bonito, bonito. La verdad, como me emocioné un poquito, no le había tomado, tanta atención a ese video, no lo había visto. La verdad que, igual soy un poco, me da un poco de vergüenza, eso, en realidad, pero me emocioné, me dio, me dio nostalgia. Me dio un poquito de nostalgia. Fue bonito. Qué bueno, qué bueno, Carlos, esa es la idea, pues, y la gratificación, que genera su trabajo, en mucha gente, en muchos hinchas, ¿cierto? Que ven como un agradecimiento, también, este galardón, que usted ganó, en diciembre pasado, un futbolista, o una futbolista, en este caso, algunas, reciben su sueldo, ¿cierto? Defienden una camiseta, pero, ¿qué tan importante, fuera de eso, es defender la camiseta de la U, en específico, para usted? ¿Qué se trasunta, a los valores, a las futbolistas, a las jugadoras, el hecho de que, más allá de ganar un partido, más allá de entrenar, por un equipo, es que se está defendiendo, la camiseta de la U. Mira, yo tengo, hartas, respuestas a eso, fíjate que, yo soy muy agradecido, de la U, lo he hecho, en alguna oportunidad, y creo que hoy día, también sería muy lindo, poder recordarlo, yo llegué de Portugal, en el año, a fines del 2019, cuando tuve los primeros, acercamientos con la U, si bien es cierto, esto se cerró, a principios de 2020, la U, me contrata, digamos, para llevar este proyecto, como les comentaba, y un año muy complejo, muy difícil, donde, uno tenía que vivir, donde uno tenía que, alimentar familia, qué sé yo, y, y, y como que, en un año, muy complejo, me dio vida, no, de verdad que, eso yo, a la, a la persona que me contrató, en este caso, don Ignacio, que estoy eternamente agradecido, porque, bueno, confió en mí, para poder llevar este proyecto, y, de verdad que, me, me esmero, en, en, en poder entregar lo mejor de mí, para poder, darle lo mejor a la U también, pero fue, fue muy bonito, eh, no pasé sus obras, en un año tan difícil, como lo fue el de la pandemia, voy a estar eternamente agradecido, a la U, por abrirme la puerta, eh, fíjate que, en términos de los valores, eh, nosotros, como, como cuerpo técnico, liderando esto, hemos intentado, eh, conocer mucho más la historia, profundamente, arraigar esta historia en nosotros, para poder transmitirla, y, a la vez, generar mucho más, identidad con las jugadoras jóvenes, para que todos entendamos, qué es lo que significa, defender la camiseta a la U, eh, los hinchas nos escriben, yo cuando me escribo un hincha, al Instagram, intento responderle, porque, yo sé que hay muchas personas, que se sienten muy agradecidas, de lo que hacemos nosotros, y yo trato de generar, un vínculo también con ellos, pese a que no los conocemos, en persona, pero, también en términos, en, en forma de agradecer, el que nos ayude, el que nos acompañe, en el que estén presentes, ha sido muy bonito, representar a la U, en este tiempo, de verdad que, yo soy, un tipo, inmensamente feliz, en esta institución, nos ha tocado, vivir cosas muy lindas, eh, muchas más buenas, que malas, y, de verdad que estoy muy agradecido, y esperamos, poder transmitir los valores, a las jugadoras, y que las jugadoras jóvenes, también puedan transmitir los valores, al, en el futuro, como saber ser himno, eh, saber por qué los colores, de la U, por qué el rojo de la U, por qué el azul de la camiseta, qué vínculo tenemos, con la casa de estudio, cuándo, cuándo, cuándo es el primer aniversario de la U, y debido a qué, etcétera, etcétera, los jugadores más importantes, el campeonato, hemos intentado generar este vínculo, eh, nuestras, nuestras jugadoras, también nos van comentando, la historia de la hinchada, por qué los de abajo, etcétera, hay un montón de cosas, la idea, eh, hemos hablado de Isabel Berrío, hay un camarín muy lindo, sobre todo en las, en las categorías más jóvenes, para poder generar esta identidad, y nosotros también nos vamos empapando, más aún de nuestra, de la, de la, de la historia de la institución, así que de verdad que estoy, estoy muy contento, de poder pertenecer a la U, hoy en día. Profe, en base a lo mismo, acá en los comentarios, Francisco nos jodió esa pregunta, eh, le quiero preguntar, cómo forma sus equipos, y si formar parte, eh, o sea, y si forma parte de la identidad del club, como un principio fundamental. Los cuatro pilares que nosotros tenemos dentro del proyecto, primero, es la Universidad de Chile, eh, como primer pilar fundamental, y dentro de ese pilar fundamental, nosotros lo subdesarrollamos, y es, que nuestra, la institución es el bien común, y que parte, y, y que todo parte, eh, con sus valores. Entonces, todos los valores de la U, toda la historia de la U, todo lo que tenga que significar con la U, es el primer pilar. Y de ahí viene lo deportivo, viene que trabajamos con seres humanos, con personas, y que hay una metodología de trabajo, pero el primer pilar, que nosotros hemos presentado al momento de llevar este, este proyecto, es la U, como el bien común, como nuestro sostén, al proyecto, y que de ahí parte todo en adelante. Qué importante, y se valora mucho que tenga esa iniciativa de, de inculcar el sentido de pertenencia a, a las jugadoras que vienen de afuera, sobre todo para, para conocer un poco más del club. Profe, hay una meta este año que me imagino que sin duda es muy importante para ustedes como es Copa Libertadores, preguntarle si ya miran de reojo esa competición, o aún están full enfocados en el torneo nacional hasta el nuevo parón. Para ser honesto, tenemos una planificación, bien, bien definida, donde estamos mirando de reojos, para llevar al equipo, a los altos niveles de competición. Queremos llevar a la jugadora, por bueno, hay un montón de cosas que nosotros hacemos en el día a día, que tienen que ver directamente con, con buscar la, el mejor rendimiento de todas nuestras jugadoras, y que se generen mayores competencias. Tiene que ver con, con la condición física, con la condición técnica, y con la condición táctica. Y tiene todo, está todo plenamente planificado. Si bien es cierto, hoy día, estamos pensando en el Vial, estamos pensando en Puerto Montt, y después estamos pensando en Colo-Colo, que vamos a ir partido a partido, pero claramente, estamos trabajando en función de la planificación. ¿Cuándo cargamos más? ¿Cuándo hacemos la supercompensación, para llegar mejor al partido? ¿Dónde vamos a chocar de nuevo, las cargas de entrenamiento, para que a Copa Libertadores, lleguemos a tope de línea? Entonces, estamos, ya en sintonía, trabajando en, claramente en el, en el campeonato nacional, para llegar, de mejor manera, al torneo internacional. Pero, claramente, es muy difícil, decir, no, todavía nos quedan tres, cuatro meses, para, no, no, estamos muy cerca, el tiempo pasa volando, y ya tenemos que estar pensando, en lo que vivimos. Pero, Fizobre, la misma, usted siempre ha dicho, que las jugadoras, deben dominar, más de un puesto. En este caso, Fernanda Pinilla, ha sido la central, en los últimos partidos, pero, ya vimos que Carla Guerrero, volvía a las citaciones. Con la incorporación, de Carla Guerrero, y a esta línea titular, ¿va Pinilla a volver a ser lateral, como era en un inicio, o puede ser la nueva dupla de centrales? Y también, aprovechando, si ya tiene pensado, algunos refuerzos, para ya la segunda rueda, y también Copa Libertadores. Mira, la verdad es que no, te podría responder, con tanta claridad, porque, si bien es cierto, me gustaría una jugadora, nosotros tenemos, dos zurdas, neta, en el plantel, que es, Fernanda Pinilla, y La Paloma, me encantaría, poder tener una jugadora, por banda, con el perfil, para poder ganar, otras cosas, que, que no tengo, con otras jugadoras, claramente, Fernanda es una jugadora, completa, ha ocupado todo el sector izquierdo, desde, le falta solamente jugar al arco, pero, pero, si, no tengo ningún problema, en ponerla de lateral izquierdo, o de carguero izquierdo, o de punter izquierda, y si vemos que, tenemos la necesidad, de ponerla de central, claramente la vamos a poner de central, no, no estamos, cerrados, a ponerla en una u otra posición, no, la verdad que no, eso a mí, por lo menos no, no, no me genera ruido, hoy día, como la necesidad, de cambiarle el puesto, o, o no, vamos a ir partido a partido, la planificación, no, nos permitirá desarrollar, el, el, el cómo vamos a plantear, un partido u otro. Carlos, lo meto en un tema, más ligado, a lo institucional, eh, y esta misma pregunta, se lo hizo el otro día, la chama en conferencia, eh, si creen ustedes, que, el mal momento, del equipo masculino, que de alguna manera, trastoca mucho, en lo institucional, institucional, bien digo, los eclipsa un poco a ustedes, los tapa el hecho, de lo bueno, que nos están haciendo, porque claro, un universidad de Chile femenino, el equipo adulto, un equipo que, que está peleando arriba, que va por el bicampeonato, que va por su tercera participación, consecutiva en Copa Libertadores, y si usted siente que de alguna manera, esto lo eclipsa, o también hacen eco, también son parte de ese, de ese problema, de esa crisis, por llamarlo así, que está viviendo el equipo de, de hombre, y que se trasunta, a las reacciones de los hinchas, manifestaciones, rayado, en fin, ¿cómo lo toman ustedes, que están viviendo también, a diario, ahí en el CDA? Te puedo contestar, con una pregunta, que a lo mejor no es lo correcto, pero, ustedes como, como especialistas, del periodismo, ¿cómo cree, cómo se ve eso, ante sus ojos? Ante los ojos, en general, para mí, es una, es injusto, lo que les pasa a ustedes, ¿o no? No, es que, vamos a hacer un pimponeo, porque, es una opinión muy personal, lo que ustedes piensan, y que está súper bien, y es válido, finalmente es una opinión, nada más, Cristian, a ver, para ser objetivo, la respuesta, a lo mejor nos afecta, pero intentamos nosotros, nuestra posición, hacer lo mejor posible, en función de la institución, muchos hinchas, nos han dicho, que hemos sido, como la alegría, o el bálsamo, de lo que está pasando, a nivel institucional, pero, somos todos un equipo, somos todos una institución, nosotros nos quedamos ajeno, a lo que le pasa, al masculino, nos duele lo que le pasa, no, 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 estuvimos muy felices todos, porque, se le ganó a la serena, el fin de semana, lamentablemente, no pudimos ver el partido, porque veníamos, en el avión, pero, déjame decirte, que aterrizamos, aterrizaron, y, y, están viendo, o sea, están en el aeropuerto, viendo el partido, o sea, pendientes del, 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 del partido, porque no, no somos ajenos, queremos saber, cómo están, ojalá, que ellos pudieran vivir, lo mismo que estamos viendo nosotros, en términos de resultados, pero, nos gustaría, que esto, en algún minuto, se calme, que al equipo le vaya bien, que a la, que a los dos equipos, más visibles hoy día, les vaya bien, o que al fútbol formativo, le vaya bien, en general, a la institución, eso le va a dar tranquilidad, al hincha también, y que sientan que el proyecto club, es bueno, que tiene un camino, que tiene una línea, que tiene una guía, y que ojalá, eso en algún, en el corto plazo, se pueda ver, se pueda ver. Sí, mira, disculpe, antes que venga el Maxi, hago eco de eso, lo que dice Carlos, porque, cuando termina el partido, en Paraguay, el 6-0 a Tomayapo, y la jugadora, me acuerdo, la Nática, yo pago preguntando al tiro, a dónde estábamos nosotros, cómo iba el masculino, que estaba jugando con Ñublense en Chillán, que era una de las últimas fechas, estaba muy complicado, entonces habla de la, el fervor de ellas, que habían ganado en la cancha, pero estaba muy preocupada, de lo que estaba pasando, con el masculino, entonces eso habla, de una mancomunión institucional, que está bien, que ocurra. Seguro, seguro, y eso siempre va a ser así, la jugadora, de verdad, que está muy pendiente, de lo que le pasa al fútbol, profesional de la U, y sabemos que ellos son, quizás, no, no, quizás, son lo más importante de nuestra institución, ellos son los que generan un, que lo que generan en el hincha, llenan estadios, en cualquier lugar, nosotros sabemos, somos conscientes de eso, y por eso también esperamos que a ellos les vaya bien, y me gustó mucho que, que Sebastián haya llegado, y que pudiera tener su primer resultado, bueno, y que ojalá vengan puras buenas ahora, en este minuto, para la U. Esperemos que así, profe, esperemos que sean puras buenas, porque el hincha, el hincha lo necesita. Sí, es verdad, es verdad. Profe, volviendo al, al campeonato, la U ha ganado todos los partidos que ha disputado, pero, últimamente, hay encuentros que han sido muy, muy complicados, el partido con Palestino, el partido allá en Concepción con la U de Conce, ahora el partido de este fin de semana pasado con Antofagasta, ¿le gusta la competencia que han generado los rivales a la U, y el tipo de preparación que han tenido para esta temporada? Bien, la verdad que me gusta la competencia, a ver, empecemos por la preparación, creo que la preparación nuestra ha sido bastante buena, no hay ningún temor a decirlo, creo que la autocrítica siempre va a partir por, 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 por mí, como la cara visible, cuando lo hemos hecho bien, cuando no lo hemos hecho tan bien, o cuando, si ya la mente lo hacemos mal. Los últimos dos partidos, si bien es cierto, a Católica le ganamos 5-0, creo que podría haber sido mucho más, quizá el arco se nos cerró, porque Católica también cerró sus líneas, no jugó a hacernos goles, sino que jugó a que nosotros nos hiciéramos más goles, creo que Antofagasta también juega un mismo partido, en una cancha muy chiquitita, donde se genera un clima muy de efervescencia, de harto hincha afuera, pero claramente, dentro de todos los partidos, creo que el que ha sido más bajo ha sido contra Antofagasta, yo agarré el guante, lo hemos conversado con el plantel, todos somos conscientes de eso, podríamos haber marcado muchas más diferencias, no estuvimos tan finos a la hora de definir las ocasiones más claras que tuvimos, creo que el 2-0 igual fue egoísta, pese a que no jugamos al nivel que nosotros estamos acostumbrados, pero también tuvimos ciertas ocasiones que no pudimos terminarla de la mejor forma, estuvimos poco finos, y eso puede suceder en un partido, pero la forma no se pierde, siempre intentamos buscando el arco rival, si usted analiza en el partido, claramente fuimos dominadores del balón, dentro de los 90 minutos habrán sido 87, y que la línea está toda atornada, claro, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de abrir estos espacios para poder, para poder terminar de mejor manera la jugada, y eso es lo que vamos a intentar trabajar, mejorar mejor la finalización de la jugada, y tener más paciencia en la hora de la elaboración, para poder encontrar estos espacios, pero claramente los equipos en el último tiempo se nos han cerrado con sus 11 jugadoras fuera de la vida. Sí, y lo han hecho notar. Profe, vamos a ver un pequeño video, porque tenemos una invitación muy especial de parte de Universidad de Chile. ¿Cuándo quiera, Miguelito? ¿Qué pasó? Bueno, mientras vamos con el video de la invitación, les comento a todos que en el marco de un nuevo aniversario del club, Universidad de Chile invita a las y los hinchas a participar de un concurso, donde podrán contar el significado en 95 palabras de lo que la U significa en su vida. Un gol, un recuerdo imborrable, un partido épico, una anécdota en el estadio, o sencillamente explicar por qué te enamoraste de esta camiseta. Ingresa a udchile.cl y conoce más información. Inspírate y sé parte de los 95 años del romántico viajero. Así que todos a meterse a udchile.cl porque hay un concurso muy especial para este aniversario de los 95 años. Gracias por ver el video. Lista, ahí estaba la invitación entonces. Oye, en 95 palabras. Vale, ya vamos por las últimas. ¿Cómo? En 95 palabras. Complejo. En 95 palabras. Difícil misión. No manden menos ni más, porque no nos van a pedir. Claro, pero a los que estudiaron periodismo les pueden pedir asesoría. Algunos les decían que escriban un ensayo en tantas palabras, entonces. No me lo vale. Profe, ya la próxima mentira. Este fin de semana se van a enfrentar a Arturo Fernández Vial, que es un equipo que ha venido quizás de menos a más en cuanto al fútbol femenino. Bueno, ¿cómo ya prepara este partido y si planea seguir con una línea más ofensiva arriba como lo fue ante Antofagasta? ¿O quiere tomar quizás un poco los resguardos para evitar algún tipo de complicación en el partido considerando que Fernández Vial también viene de ganar? Entonces, es un difícil rival. Vale. Yo creo que, o sea, claramente el sistema de juego no es lo principal dentro de un partido, si bien es cierto que te llega algunas características de ciertas funciones que puede tener cada jugador, pero lo que hemos analizado del Vial, que juega con dos líneas de cuatro y dos arriba, si yo pongo tres atrás, probablemente me dicen ah, va a jugar con tres y va a subir muchas jugadoras. Y simplemente a lo mejor puedo jugar con tres atrás porque quiero tener dos marcadoras como referente, o sea, como fijar la delantera del equipo rival y para fijar a una libre. Si juego con línea de cuatro, probablemente a lo mejor decir ah, puso cuatro, pero resulta que mis dos centrales van a jugar con las dos centros delanteras mano a mano y las dos laterales van a tener que subir a lo mejor a buscar un duelo. Va a depender de cómo yo quiera plantear el partido. Independiente del sistema de juego, nosotros queremos ser ofensivos igual. Independiente si ponemos tres o cuatro atrás o cinco en el medio, cuatro en el medio, una subida o dos arriba o tres arriba, nosotros queremos ser ofensivos igual. Lo que sí queremos es ganar, queremos tener un buen fútbol, tener la pelota, someter al rival, ir para adelante, ojalá poder convertir la mayor cantidad de goles. Eso es lo que buscamos. No, someter al rival para que no tenga, ojalá, la ocasión de que se acerque a nuestro arco y que Nati no tenga a lo mejor riesgo de que nos conviertan goles. Que esos sí son uno de los grandes objetivos que ojalá nos conviertan goles. Perfecto. Profe, ya para ir finalizando esta entrevista, vamos a hacer un ping-pong cortito de preguntas pequeñas y usted nos tiene que responder con lo primero que se le venga a la cabeza, ¿ya? No tenga miedo, no es nada peligroso. Ya voy con la primera. Referente nacional o internacional como director o directora de la tele. Manuel Pelegrín. Creo que eso lo dije hace año atrás. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Oiga, ¿alguna cábala antes de entrar a la cancha? ¿Persinarme y que nos vaya bien? Profe, ¿su mayor alegría en el fútbol y en la vida? Mi familia. Y en el fútbol salí campeón. Profe, ¿algo de lo que se arrepienta futbolísticamente? Está difícil eso. Oye, qué buena pregunta. En saque. A lo mejor haber planteado un partido de manera distinta, considerando que podríamos haber ganado en algún otro encuentro. Eso. Yéndonos a lo culinario, ¿alguna comida para irse a la segura en una cena? Asado. Ese es el infantal, un asadito. Qué grande. Barrilla, no más. ¿Algún corte en especial? ¿Perdón? ¿Algún corte en especial? Me gusta mucho el lomo de tau y el filete. Llegamos con filete entonces. Vale, vale, no hay problema, lo espero. Carlos, ¿algún sueño que todavía le quede por cumplir? Mucho. Salir campeón nuevamente con la U, llegar a la selección, ir a dirigir al extranjero. ¿Qué significa para usted sus papás en esta carrera futbolística, doña Patricia y don Luis? Qué bonita pregunta, vale, son todos mis viejitos. Yo estoy muy orgulloso de los padres que tengo. Fíjese que ellos son de muchos edificios, de una historia muy difícil, le ha tocado remarla desde muy abajo, no teniendo nada, ni zapatos, y son los que me han permitido crecer, ayudarme, sostenerme, enrelearme, cuando a lo mejor no he estado tan bien, me han permitido crecer. de verdad que mis papás lo son todos, me emociona hablar de ellos. Qué lindo, profe. ¿Significado de la U en su carrera? Amor. Esa era la última. Oye, Dani, no sé si me permite hacer la última para no quitarle tanto tiempo, porque es que hemos escuchado muchas opiniones, muchas visiones al respecto, pero nos falta la visión del técnico de la U en lo que se vivió a principio de temporada. Y si hablamos del sentido de la permanencia, si hablamos de las jugadoras de alguna manera que ustedes trasuntan lo que tienen y significa defender la camiseta de la U, ¿para qué? Vamos a poner una venda en los ojos, generó mucho revuelo la partida de Fernanda Ramírez y sobre todo la de Michelle Olivar a Colo Colo porque era una jugadora que de alguna manera tenía un cariño y un vínculo bastante especial con el hincha en el año anterior. Entonces, para el técnico de la U, ¿qué le generó eso? Primero que todo, yo sé que son parte de decisiones personales y ahí uno no se puede meter, pero ¿qué le genera a usted una, perdón, dos jugadoras, segundo, que se vayan a la vereda contraria si estamos hablando de sentido de pertenencia, algo que quizás en el fútbol femenino no era tan habitual, pero en los últimos años sí se ha transformado en la identidad con el escudo. ¿Qué le pasó a usted cuando se enteró de estos dos casos? Bueno, para ser súper honesto me dio mucha pena, me dio mucha tristeza, me pegó duro, se lo hice saber a las jugadoras, entendía su decisión, vaya de que la compartía, que es otra cosa, pero claramente me dio mucha tristeza de que se hayan ido, porque nos costó consolidarnos como equipo, Fernanda había llegado con como la última opción en la U, así como porque ya no quería saber nada más del fútbol y venía aquí a tocar la última puerta, le dije que trabajáramos juntos, que iba a crecer, que se entregara al trabajo porque de verdad que venía de un trabajo muy lindo y ella logró con todo sacrificio logró consolidarse como una muy buena defensora, se consolida también en la selección chilena y claro, se pone en la vitrina de otros clubes y claramente se la querían llevar y que me parece súper válido, pero claramente me dio tristeza por el proceso que hayamos tenido. En cuanto a la Michelle, creo que me dolió mucho más la salida de la Michelle porque con Michelle habíamos logrado algo que nos había costado mucho, que era la Michelle, lo que representaba la Michelle para el equipo era ganas, era ímpetu, era ir hacia adelante, representaba como todo el espíritu del equipo y si bien es cierto a lo mejor tenía cosas que mejorar, pero ella se esmeró en mejorarlas y terminó siendo titular y siendo campeona de Chile con la U en el último partido y no siempre fue titular conmigo, pero la luchó, la luchó, la luchó, la abregó y se ganó un puesto a punta de muchos sacrificios y además por todo lo que dicen ustedes, una jugadora que aparentemente estaba muy identificada con el club y a lo mejor lo sigue estando, hay un vínculo, estuvo muchos años en la U pero en general por ambas jugadoras me dio mucha tristeza y nada, solamente desearle el éxito, buenas palabras, son dos excelentes personas, maravillosas, tienen un ángel, cada una tiene un ángel distinto, pero son muy lindas personas, nada más que desearle el éxito del mundo a ella. Perfecto, bueno profe, muchas gracias por este tiempo, nos pasamos un poquito de lo que teníamos acordado pero era era necesaria esta conversación que siempre usted está muy dispuesto a acceder a conversar con los medios así que se agradece y todo el éxito también para este partido, no sé si alguien más tiene algo que decirle al profe sino para que vaya a ser tonto. Se lo agradece, siempre es un agrado de conversar con usted y bueno, nos vemos el sábado por supuesto en el CDA. Nada, muchas gracias por la invitación, siempre es un agrado poder compartir, sé que eran pocos minutos, discúlpenme si me alargué, pero de verdad que estuvo muy entretenida la conversación, siempre a disposición de ustedes, creo que es una instancia muy bonita para poder conversar, poder interiorizarnos más de lo que está pasando en el club, de lo que está pasando en nuestro equipo, así que nada, solamente decirle que seguimos trabajando muy duro para mantener el agua en alto, esperamos poder conseguirlo y que nos puedan acompañar el día sábado por la transmisión, la gente que pueda ir acompañándonos al club, vamos a estar con los brazos abiertos recibiendo a toda nuestra gente. Muchas gracias, profe, y que tenga muy buena noche. Gracias a usted, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Bien. Ahí está, entonces, Carlos Vélez, en conversación con Somos Las Leonas, antes de que pasemos al análisis del encuentro contra Deportes Antofagas, que es lo que viene con Fernández Vial, les quiero dar un consejo, porque escuela oficial Universidad de Chile, más que una pasión, escuela de fútbol femenino de Mundo Sport, ubicados en Avenida El Líbano, 50-01, comuna de Macul, síguelos en Instagram como arroba más que una pasión, escuela, así que un abrazo a esta escuela de fútbol femenino ubicada en Macul, y alrededores pueden ir a participar del FUTFEM como nos gusta. Ahí está, entonces, el afiche oficial, que ya empezaron las clases para, para, clases para niñas y adultas, no solo es necesario tener edad mayor para participar, así que también las niñas es muy importante que vayan. Chiquillos, pasemos entonces en esto, no, alargamos con el profe, pero ya, ocupamos, le gusta hablar, ahí hay que aprovecharlo. Sí, bueno, ya lo hablamos un poco antes de la, de la entrevista lo que pasó con Deportes Antofagasta en esta doble línea de cinco que utilizó el rival para, para cerrar a la U, donde también, ya lo comentamos, hubieron múltiples faltas, el rival usó eso para hacer tiempo, pero algo que me llamó la atención es lo que pasó en el comentario, Cavi, que lo, también lo comentamos ese día, lo poco pulcro que fue tal vez el equipo de transmisión con algunos comentarios burlescos hacia las jugadoras, hay varios jugadores que están bien molestos por eso y es algo que sin duda afecta el desarrollo profesional del fútbol femenino. Desde luego, desde luego, o sea, está bien, nosotros muchas veces hemos hecho transmisiones, o sea, hacemos transmisiones partidarias y es parte de, y es totalmente válido, ¿cierto? Ahora, si eso se entiende como folclor del fútbol, me parece que la denigración no va por ahí, pero claro, como dices tú, hay muchas jugadoras molestas, supe que el club también de alguna manera estaba molesto, yo pude conversarlo con alguno de los colegas de Antofagasta, ellos vieron que no eran tanto las críticas, claro, vieron una por Twitter nomás contra Daniela Zamora, pero bueno, yo sé que a lo mejor eran su mea culpa, ahora me parece que hay otros temas bastante más serios y complejos y la poca visión que tuvo la dirigencia de Antofagasta, hinchas que de alguna manera se las arreglan para poder acompañar a su equipo en una vereda, en plena calle, igual estuvieron ahí con banderas, lienzo, en fin, cantando, gritando, alentando, pero ¿por qué el equipo femenino de Antofagasta tiene que jugar en esa cancha? O sea, teniendo el Calvo Ibascuñán en la cancha central, vemos cuando el Lau va a jugar con Concepción, o sea, con Lau de Conce, con Fernández Vial, lo hacen en el Esterroa, porque acá no se pudo hacer de una Antofagasta y muchos aficionados de la U, entonces, claro, me parece que el profesionalizar el tema también va de la mano de esas cosas, o sea, tú no puedes hacer jugar a un equipo en esa cancha y que en la calle estén los hinchas, no, entonces me parece que fue un cúmulo de cosas y yo sigo insistiendo, lo más rescatable es que el Lau se trajo los tres puntos, nada más. Sí, en tu caso, Ale, ¿crees que se notó mucho la diferencia entre un club más amateur como es Deporte de Antofagasta y has conocido todo lo que les costó arrancar el torneo al camino a la profesionalización que ha tenido la U? A mí me sorprende muchísimo viendo el partido y viendo los oficiadores que tiene Antofagasta en su camiseta que tenga tantos problemas para armar a este equipo femenino. El año pasado fue lo mismo, este año también no pudieron iniciar el torneo porque no tenían un cuerpo técnico, entonces, yo creo que es ahí cuando la NFP quizás debería tomar las cartas, tomar la rienda del asunto y ya apretar un poco más a Deporte de Antofagasta, un club que además está peleando Copa Sudamericana, ¿o no? Sí, está en Copa Sudamericana, el masculino, entonces, con mayor razón quizás la NFP debería hacerle algún tipo de presión al club para que se empiece a preocupar de su rama femenina porque no, ya es segundo año consecutivo, no se puede, el año pasado también cuando jugaron allá lo recibió en la misma cancha, también tenían estos problemas los hinchas, la transmisión este año fue un fiesco, lamentablemente, no solo por los comentarios sino que también por la calidad, es muy finca tener que criticar una transmisión cuando sabemos que hay clubes de Santiago, de hecho, que no transmiten a sus ramas femeninas, pero si lo vas a hacer quizás también tenerle un poquito más de amor como a tu propia camiseta, a tus propias jugadoras y entregar un papel más profesional, no voy a criticar la labor de los colegas que estuvieron en la transmisión, yo el partido lo vi ya sabiendo todo lo que pasaba, entonces claramente lo vi ya con un cierto recelo y es chocante, nosotros, bien lo decía Cavi, nosotros siempre hacemos transmisiones partidarias, pero siempre con un respeto hacia el rival, siempre tratamos de referirnos bien porque sabemos que siempre hay un esfuerzo tanto de las jugadoras como del mismo club y lo que pasó con Antofagasta lamentablemente es una falta de respeto de principio a fin y bueno, ojalá que la NFP en verdad tome cartas en el asunto y también la U haga sentir este reclamo porque no puede seguir pasando, no me sorprendería que el próximo año Antofagasta volviera a tener estos mismos problemas y su equipo femenino volviera a partir de cero nuevamente por el poco interés que tiene la dirigencia con su equipo femenino. Oye, disculpa, disculpa, un alcance hoy día se hizo el consejo de presidente de la NFP y estaban hablando del presupuesto y los gastos que hay un déficit monetario en la NFP y escuché me parece que era Pablo Hoffman de O'Higgins y diciendo que para ello igual es problema el tema del femenino o sea por los viajes por los traslados entonces basta o sea ya hay una ley claro no no es el único pero ya hay unos proyectos que se aprobó que tienen que ir gradualmente profesionalizando el tema o sea acá la cosa es sencilla están en condiciones o no están en condiciones si no están en condiciones chao nomás aunque tú tengas que jugar un campeonato con cuatro equipos que no es lo recomendable cierto no es lo idóneo no sería lo lógico pero basta o sea profesionalicemos bien el tema y ojo que la NFP ayuda a los clubes de menos ingresos por el tema de los traslados por eso se cumple con un kilometraje para que viajen en avión y para que viajen en bus por eso a Temuco y a Concepción viajan en bus porque es más barato que viajar en avión entonces aún así los clubes siguen alegando y siguen sintiendo que el fútbol femenino es un gasto y no es una inversión o sea bueno por algo al femenino le ha costado tanto desarrollarse en nuestro país sí sin duda Maxi en tu caso usted que tiene mucha cercanía también con el plantel con algunas jugadoras ¿pudieron comentar algo? ¿cómo sintieron este triunfo que quedó con un sabor medio amargo también por el tipo de goles fue un autogol y un penal tal vez faltó esa construcción de juego que se les vio bastante complicada pero los tres puntos se vinieron a casa igual bueno lo ven como un triunfo medio amargo por el tema bueno el tema de la transmisión es un tema para ellas también estaban muy molestas estaban muy enojadas no puede ser como decía Cavi nosotros hacemos transmisiones partidarias pero en este caso pasaron una línea que no una barrera y llegaron a puntos que uno no entiende como profesional que no no se deben sobrepasar y en cuanto al partido bueno el partido si bien se ganaron los tres puntos se logró sumar quedaron con esa misma sensación de no hacer las cosas bien de que faltó algo más de que se pudo haber jugado de mejor forma o se pudo haber planteado de alguna mejor forma perfecto bueno antes de seguir con este análisis quiero hacerle otra invitación a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo en estas horas de la noche porque en estelarbet.net podrás disfrutar de resultados pronósticos actualidad deportiva recibir las mejores ofertas concursos y mucho más porque con estelarbet juégatela un abrazo también a nuestros amigos ahí de estelarbet que se la juegan por el fútbol femenino bueno ya analizamos entonces a Deportes Antofagasta lo que fue el partido tenemos un pequeño compacto de los dos goles de Universidad de Chile si es que podemos verlo y ahí lo lo comentamos para ir cerrando ya lo que fue esta fecha en la Perla del Norte sí bueno casi 45 minutos y el autogol de Yana Geraldo cierto que lo decíamos en la transmisión el gol más tardío que ha convertido la 1 que ha de campeonato y luego Karen Fuentes que era la que le correspondía patear de penal en el minuto 93 para el para el 2 a 0 así que bueno lo bueno es que se sigue arriba en la parte alta de la tabla viene un desafío importante Fernández Vial oye está muerto ese partido Elisa pero está muerto el partido está muerto ¿qué hizo un gol? viene bien viene bien viene bien sí algo que me me llamó la atención fue lo del penal que ahí lo comentaba Karen con los amigos de Rincón del Buya que también se notó en la transmisión que al principio iba a ir la chama el profe quiso guiarse por lo que ya habían acordado de patear por orden numérico y al final y al final fue Karen Fuentes que empatió el penal ¿qué les parece este acuerdo que tienen en el equipo para que todas tengan esta experiencia desde los 12 pasos? A mí en lo personal me encanta porque creo que los 12 pasos para mí es una ruleta es una fortuna absolutamente y muchas veces hemos visto cuando los equipos femeninos y masculinos llegan a una definición a penales que siempre es un dolor de cabeza para el entrenador porque si no está como su pateador especialista no saben qué hacer no saben a quién poner y lo hemos visto un millón de veces entonces ahora que las 30 jugadoras que tiene el plantel o las 11 que están en cancha sepan patear un penal me parece perfecto para que si en algún momento a Belis le toca esto de una definición a penales no tener que ese caldo cabeza y decir a quién pongo a quién no y está bien porque así también las jugadoras todas se pueden llevar un golcito o sea claramente sabemos que Paloma que Sonia que Rebeca claro no están esperando un penal para anotar un gol en el campeonato pero pero el resto la jugadora la misma Natalia Campos o sea quién iba a pensar que la ñati iba a hacer un gol bueno entonces por eso me parece muy bien que cada jugadora tenga esa experiencia ahora es bien para nuestra compañera Montserrat Grau que tiene que esperar toda la vuelta porque ella la veinticinio como la uno y la treinta la dos y la veintinueve también ahora ahora bien bien pateados los dos penales sí de Nati Campos de Karen Fuentes muy bien pateados con calidad y se nota que lo practican que lo están trabajando sí claro eso es lo importante se nota que hay un trabajo detrás uno siempre dice son doce pasos sí pero el arco se está agrando también entonces lo bueno es que tienen esa experiencia y que lo están trabajando y eso habla también del completo trabajo que está haciendo el profe Belis y yo lo veo también como un punto anímite importante por ejemplo la Karen la Karen venía con el arco cerrarse muchos partidos tuvo un palo tuvo cuántas oportunidades para anotar la anularon un gol y tenía esas pinitas para poder anotar y qué bueno que se le pudo dar con un penal que lo patió espectacular ni ella se tenía nota fe sí oigan ustedes ya mencionaban a la Sonja por ahí se confirmó que tienen guince de tobillo así que vamos vamos a ver cuántas semanas puede estar fuera pero no no sería considerada para para este fin de semana así que sería como la gran baja que va a tener el equipo azul en ofensiva sería la la segunda jugada que tenemos con el quince la Nati Cayucan también tiene una quince también ella cuántas semanas o sea dos ojo ojo ahí con dos delanteras que también puede sufrirlo esperemos que Rebeca vuelva ya estaba con una sobrecarga por eso no fue al norte debería ser ya titular el día sábado cierto Guenteba anda bien la Dani la encuentro como que todavía está en un periodo de rodaje Dani Zamora como una locomotora carbón van a tocar las palabras con texto todavía está en rodaje pero claro yo estuve mucho tiempo lejonada y me parece que también Verónica Riquelme no ha estado a la altura de lo que puede ser un refuerzo es cierto el año pasado claro ella también tiene que remarla de atrás porque tiene muchas buenas delanteras antes que ella y cuando tiene la oportunidad tiene que aprovechar lamentablemente no pudo graficar en goles el esfuerzo porque nada puede discutir que las jugadoras de la U no ponen esfuerzo en la cancha dedicación en mero pero ella ahí tuvo la mala fortuna de que el arco no tiene cerrado entonces a las delanteras se le reconoce y se le evalúan por los goles y ahí me parece que está un poquito al debe con los poquitos minutos que igual le han otorgado en el campeonato salvo el día sábado sí bueno nos quedan poquitos minutos de programa pero se nos había olvidado el sorteo hay que hacer el sorteo que anunciamos por redes sociales para todos los que aún nos están acompañando es el short de Nati Campos no sé si tienen la imagen por ahí Miguelito si no lo pueden ver en nuestras redes sociales pero el short azul letras rojas Campitos Comadre tenemos que definir Campitos Comadre hay que definir cómo lo vamos a regalar lo podemos hacer con ese programa automático tal vez sí pues ahí ya en la tómbola y que en estos momentos pongan les te parece yo quiero el short de Campitos Comadre ya ya quiero el short de Campitos Comadre ahora vamos claro démosle unos dos minutos a la gente para que comente y seguimos analizando lo que va a suceder este próximo sábado frente a Fernández Vial dentro de los equipos de región sin duda que Fernández Vial se ha reforzado de muy buena manera vienen haciendo un buen camino de profesionalización tienen 11 contratos ya hace rato que los equipos del sur se han puesto la 10 con los equipos femeninos y viene justo abajo de Colocol y Santiago Molin y Palestino así que es un un rival directo de la U como ven este encuentro chiquillos para mí es un difícil rival Fernández Vial es un equipo como bien lo decías que es uno de los equipos fuertes de región o sea de otra región porque siempre los equipos más competitivos estaban en Santiago así que bueno ahora tenemos a tenemos a a Fernández Vial que el año pasado ya se había reforzado muy bien este año aún más y para mí es muy valorable lo que está haciendo el equipo del Vial femenino porque uno siempre dice que los equipos de que cuando el equipo masculino está en primera A siempre se preocupan más de su equipo femenino pero podemos ver como Santiago Mornin y Fernández Vial equipos masculinos que están en la B están invirtiendo muchísimo en su rama femenina y es para aplaudirlos de hecho me gusta mucho ver eso me gusta el equipo que ha formado está competitivo juegan en su cancha principal y y si los equipos de Santiago no se ponen las pilas por ejemplo no sé puede ser quizás palestino audax italiano que no viene tan bien perfectamente Fernández Vial les puede quitar ese trono como del cuarto grande por así decirlo porque de verdad que es un proyecto a mediano plazo que que ha ido avanzando a paso agigantado si con la ley le llega de perilla a las ureñas en tu caso Max ¿cómo lo ves o Cavi? yo veo un equipo muy potente yo creo que va a ser un partido muy cerrado muy apretado el día sábado Fernández Vial tiene muy buenas jugadas está la Eli Pérez que viene muy bien está la Vivi Torres Ignacia Augusto Francesca Caniguan y así suma y sigue es un equipo con muy buenos nombres con jugadas muy potentes jugadas que han tenido paso por selección entonces creo que va a ser un partido muy cerrado y un partido muy entretenido de esos que le gusta jugar a Carlos Vélez ¿Tú Cavi? ¿Qué es lo que crees que podría qué líneas puede reforzar la U para no sufrir sus obras? No yo creo que la U deberá salir victoriosa ese día yo creo que la U si bien Fernández Vial tiene todas las cualidades que ustedes han mencionado y está haciendo una buena temporada la U deberá ganar la U deberá ganar yo creo que van a ser unos cuatro goles no sé qué hizo usted yo creo que van a ser por lo menos unos cuatro goles sí vuelve Rebeca deberá volver Rebeca la Dani Zamora ahí en el CDA en su reencuentro con el CDA también va va a ser un golcito la Paloma también así que por lo menos cuatro goles cuatro o cero yo me la juego con un partido más cerrado un 2-1 yo también ah ¿tú cuál es cuánto? no yo prefiero sí yo creo que sí mantener el marcador en cero pero ojalá esperemos pero el poderío ofensivo que tiene Vial es cosa seria y considerar que que Elisa conoce muy bien este equipo entonces también por ahí también le puede soplar cuáles son los puntos más débiles quizás de alguna ya pongan un empate entonces un empate pero cerremos los partidos que sean más competitivos yo me estoy jugando con un 4-0 la Dani falta la Dani yo creo que un 2-0 estoy titulando en el 2-0 por ahí está la cosa vi el último partido Fernández Vial y están súper bien armados entonces oiga oiga yo no quiero menos presear a ningún rival alguien viejo como se dice un verso futbolístico viejo que dice no hay enemigos chicos pero a ver el año pasado colocó lo que venía con todo su rimbombante ataque nos hizo un puro gol y fue gracias a un error nuestro en la salida para que no se fueran tan zapateros pero ahora los amigos que quieren ver el partido de las leonas este sábado como también el del equipo de proyección el día viernes como lo tienen que hacer Dani suscribirse registrarse con la membresía en el canal de YouTube oficial de la Universidad de Chile tiene un costo mensual pequeñito así 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 es que para que se tienen que suscribir en computador eso sí no sirve en celular ¿cierto? entran al canal de YouTube Universidad de Chile oficial y ahí suscribirse y le van a pedir los datos Luquiti media mensual para acceder a contenido exclusivo como los partidos de fin de semana así que ya lo saben oye pues dándose que no se pude en el celular porque yo estaba aquí ya lista pero no van a demorar menos de un minuto menos de un minuto claro Miguelito está listo para hacer el concurso pero antes quiero antes del concurso quiero hacer una pequeña aclaración que se ha hablado mucho aprovechando de que jugamos de local en el CDA se ha hablado mucho de que la U supuestamente iba a hacer sus partidos en la pintana pero claro que no es así que el club está gestionando obviamente jugar los partidos más importantes en estadio pero no todos los partidos de local para que eso quede claro porque nos han consultado nos han preguntado bastante sobre esta situación que quede claro que están haciendo todas las gestiones están poniendo toda a disposición para que se jueguen los partidos pero más importantes no todos los de local así que eso es una pequeña aclaración para los hinchas y también si juegan en el estadio que vayan que llenemos la galería porque en el partido pasado en la pintana hubo gente pero yo creo que se esperaba ver un poco más de público para este encuentro sí oiga me encanta la gente como con el joker o el short de campitos comadre muy bien muy bien me están diciendo hay que ser humilde oiga si somos humildes solamente que es parte de la confianza que yo tengo en mi equipo yo no estoy menospreciando a nadie simplemente estoy avalando lo que el equipo el buen rendimiento del equipo el cuerpo técnico sólido a eso a eso apunto yo sí es un equipo que se conoce siempre hemos dicho que juega muy bien que independiente de las modificaciones y cambios tácticos que haga Belis dentro de la cancha se siguen funcionando muy bien entonces confiamos por supuesto en el equipo y en las decisiones que pueda tomar el cuerpo técnico pero también ponemos quizás un poco más los pies sobre la tierra y vemos que el rival que nos toca es uno de los más difíciles que podría llegar a enfrentar la U en este torneo dejando afuera claramente a Colocor y a Tego Mourney claro y tomar en consideración que después de Fernández nos toca con el Chicago así que van a ser dos rivales seguidos difícil difíciles sí o sea es la prueba del juego para ya empezar a mirar los play-offs de otra manera así es yo no le temo a nada yo no le temo a nada por supuesto ya démosle con el concurso entonces porque ya está listo Miguelito eso oiga a propósito mi sí 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 dale Dani no te iba a comentar mira se sigue sumando gente ya van 553 comentarios yo creo el short de Campitos Comadre vamos a ver quién finalmente es el ganador me encanta y ella se ríe ella le causa mucha gracia le encanta tiene gracia Eugenio y ahora todos están cubriendo cabina sí la hizo ahora vamos 7 6 5 5 4 3 2 1 y es pero sale el donde dice el ganador sale el comentario sale el nombre en este momento todo para decir gané pero lo mismo de nuevo de nuevo de nuevo al agua oiga mientras tanto Dani te parece que les comentemos nos salgamos un poquito del femenino mientras hacemos el sorteo que la U masculina tiene rival en Copa Chile así es justo lo estaba viendo el general Velázquez si es que no me equivoco el primer rival de la U bien Copa Chile que se va a jugar en el mes de junio donde esperamos también ver un rodaje más de nombres tal vez para este torneo un descanso a los más titulares o crees que no hay que dosificar en Copa Chile me parece que será un buen examen si llega el técnico nuevo y tiene que encontrar de inmediato 18 y 19 de junio sería el duelo de ida y a la semana siguiente la vuelta me parece que se remata ya 18 y 19 de junio la ida y a la semana siguiente la vuelta no parte de visita la u ah ya este que por los números no creo no creo que vayamos a Tahuatagua y no sé si nos reciban en Rancagua tampoco está difícil ya Miguelito usted manda y les paso el dato que quizás el jueves se entrevista un jugador de general Velázquez así que ah muy bien buenísima ahí la grabamos y tiramos una cuñita el fin de semana en segunda división ¿dónde podemos verte Vale? en el Facebook de Primera Vechiles ahí transmito partidos de segunda o sea programas de segunda división y estoy gestionando la entrevista con general Velázquez así que se los confirmo por interno a quien voy a tener para que la vean muy bien bueno bueno oye y para el masculino el partido en Viña el fin de semana 500 solo abonados 500 estradas para los hinchas que vayan a la galería Sector Laguna y 120 el jueves juega a las 12 por tienda Everton Puto Celes y 120 para Marquesina abonados también o sea 620 entran ahí viene ahí viene ahí viene ahora sí no pero estamos llevando el concurso qué pasa le damos una chance más una chance más la tercera la tercera la tercera tiene que ser por Miguel que diga usuario no comentario claro bueno mientras se hace el concurso mencionar cortito pero no menos importante lo que pasó con la sub-19 que volvieron a golear la dirigida de Nicolás Bravo son punteras exclusivas del grupo 5 los dos goles fueron de la Nacha Durán la capitana que también ha sido titular en el primer equipo y también de Sara Verdugo que fue nominada en Microciclo así que vienen ahí las chicas de la sub-19 que llevan tres triunfos consecutivos y tienen a la goleadora del torneo que es Pascal Estejo mira quizás me hubiese gustado haberle preguntado a Beli ese tema y a lo mejor ustedes me pueden complementar mejor pero lo que está viviendo la portera Emily Bori es algo mágico no sé si Maxi claro y ahora está en el Microciclo una selección que se prepara para un mundial para un mundial claro pero para la gente que no sepa Maxi adéntranos en este entre comillas fenómeno que se llama Emily Bori bueno Emily llegó este año a través de las pruebas masivas de la U y ha sumado ya nominaciones citaciones con el primer equipo el fin de semana estuvo en Antofagasta ahora le llegó una nominación a los Microciclos de la selección sub-17 que se prepara para el mundial y todo en un par de meses es un sueño para ella sí y vuelvo a reiterar con tan solo 14 años es una niña sí hay que cuidarla sí no hay de esperar que también absorba todo ese aprendizaje porque es muy niña todavía así que esperemos que lo haga de la mejor manera y mientras Miguelito todavía sigue ahí en el en el sorteo vamos a dar semanalmente una pincelada también de lo que ha sido el futsal femenino esta categoría también de la U que se mueve a solo autogestión tanto el futsal masculino como el femenino el femenino hace muchos años que había dejado de existir en la U y vuelve este año y ha ido súper bien vuelven con el profe Matías Romero llevan 11 puntos en 6 fechas disputadas llevan 2 empates una derrota y 3 triunfos así que bien también por las dirigidas del profe Mati Romero que juegan todos los fines de semana bien tempranito así que vamos a estar siempre ahí informando también lo que pase con ellas Dani y agregar también que hay ex jugadoras del fútbol femenino de la U en el plantel está Grace Taiva está Tonka González Aylin Díaz también claro que estuvieron hace muy poquito acá en la U sí esos partidos se transmiten siempre por el Instagram de UdeChileFutsal así que para que todos los puedan seguir en sus redes sociales seguir la transmisión que hacen semana a semana de tanto del femenino como del masculino así que aguante también el fútbol Salah ahora sí ahora no ahora sí no está ganando la tecnología algo más que se les quede chiquillo en el tintero para ir cerrando ya nuestra tercera edición de Somos los Leones recordar que la U juega con Fernández Vial este sábado a las 11 de la mañana y que el partido se puede transmitir por el YouTube del Club Universidad de Chile y para eso hay que serse miembro no olvidar ya les dijimos que es poquito pagable además independiente de todo eso es una posibilidad de porque todo se tiene que financiar por más allá que dicen pero si una dirigencia anónima hay plata pero igual se requieren costos igual hay una productora que se contrata entonces se requiere eso para y además siempre ha sido como un sistema de buena calidad la transmisión lo que decíamos hace un rato entonces y no es solo femenino sino que también está el fútbol formativo que es importante porque se le da rodaje a las joyas que tiene el equipo masculino ahora sí ahora vamos ahora vamos la tercera es la vencida para Miguel ahora sí Vicente Álvarez entonces ganador del chor de Campitos comadre que nos pueda hablar a la transmisión Vicente o nos escribes por Instagram para contactarte por interno y hacerte entrega del chor agradecer hablas más de 110 personas que estuvieron viéndonos en vivo este video obviamente va a quedar guardado en el canal de Christopher Antunes por YouTube así que cuando tengan un tiempo veanlo estuvo muy entretenida la entrevista con Carlos Vélez cómo lo pasaron chiquillos desde ya agradecerle a Cavi y a Vale que no nos habían acompañado antes yo me sentí muy bien muy cómoda siempre es un agrado hablar de fútbol femenino y bueno sobre todo con el profe que habla harto así que a disposición por supuesto de cuando necesiten ojalá que no me haya vacunado contra el COVID porque en algún momento lo va a hacer muy mal con el frío a descansar pero feliz me gustó muchísimo así que de verdad muchas gracias por la invitación lo mismo mira los efectos que está tirando Miguelito muy bien siempre es grato hablar del equipo femenino de la U lo pasamos bien como dijo Carlos Vélez hace un rato cuando los tildan de un verdadero bálsamo que es así un lindo fin de semana un lindo fin de semana para la U de alguna manera así que esperamos que sigamos en esa senda que nos acompañen el fin de semana obviamente la transmisión ahí por el canal de YouTube de la U recuerda hacerse miembro suscribirse para el viernes para el sábado con las leonas también con la magia azul que siempre está atento ahí a toda la información con el sitio lasleonas.cl así que nada pues muchas gracias Dani por la invitación y saludos para ustedes también aguántalo siempre acá Ismael Moreno dice suscríbanse al canal de YouTube porque hay que pagarle los relatos al gran cabigol buen punto sí pero también los comentarios de la Dani de la Val no porque los cantes tienen un precio entonces es un condimento extra claro oye pero las jugadoras te ponen un lindo desafío porque son todas muy pro a lo urbano entonces como que hay que recurrir a esos artistas que uno domina poco va a tener que ponerle más más pailita o más chichigán a su a su playlist claro mira que ese te lo robaste que veníte a recordar Maxi Maxi no lo había visto no no lo había visto ese era el del claro esta era la papeleta que iba pegada en el bus yo se la pedí al conductor del bus de la U en la copa alertadores mi tío me la rescató y acá mi cuñado le puso en un vidrio así como bien bonito con una especie como de cuadro así que son recuerdos que tienen que ver toda la vida así que ya chiquillos entonces que tengan una buena noche buena semana gracias por acompañarnos gracias a toda la gente que comentó sin parar esta noche nos vemos el próximo martes con otra invitado invitado con sorpresas con regalos así que no nos abandonen somos las leonas un abrazo a todos y buena semana chau chau buena semana un abrazo a todos chau